Anacleto Anacleto, contesta ese teléfono No puedo jefe, estoy cagando Tu Demetrio Yo tampoco puedo, estoy haciendo mi tarea Pápilo Que puta madre quieres Contesta el teléfono No puedo, estas chingando Chinga tu madre pendejo Contéstalo tu wey pinche huevon pendejo Salgas y contéstelo Que lo conteste tu mamá hijo de tu puta madre Yo no lo voy a contestar, párate pinche huevon hijo de tu puta madre Contéstalo tu cabrón, chinga tu madre wey Todo yo, todo yo Bueno, quien puta madre es Quien puta madre esta chingando Oye cuñao no compras unas tierras Estoy veniendo unas tierras baratas cuñao Viene el numero equivocado Y para de estar chingando porque te voy a romper Tu puta madre donde te ve hijo de tu puta madre Te voy a sacar las tripas y te las vas a tragar todas Pendejo, chinga tu madre No me estes chingando cabrón Estaba yo cagando bien chingón Y tu veniste a chingarme la madre Bebe K Gracias por ver el video.